Se estima que en España algo más del 9% de la población general entre 40 y 69 años padece enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Para mejorar la asistencia sanitaria y el control médico de este grupo de población, el Centro de Emergencias Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud ha puesto en marcha el proyecto AIRE para la telemonitorización de pacientes con EPOC desde sus domicilios. Parte de este proyecto se basa en la creación de una aplicación móvil llamada AIRE, muy fácil de usar, que permitirá un seguimiento diario de estos pacientes por parte de la Enfermería de Salud Responde. A continuación te mostramos cómo usarla. El primer paso es descargar la app AIRE en el repositorio de tu teléfono móvil y registrarte. Lo puedes hacer mediante usuario y contraseña, certificado electrónico o clave PIN. En la pantalla principal encontrarás 5 apartados. Al pulsar en el primero ¿Cómo están mis pulmones hoy? Deberás responder cómo te encuentras, mejor, igual o peor y seguidamente insertar los datos o realizar una medición automática con la pulsera. En caso de encontrarte peor, tendrás que responder a 8 preguntas e introducir a continuación tus constantes vitales. La aplicación registrará los resultados y tomará las acciones pertinentes. Este formulario sólo se podrá contestar una vez al día. En el apartado Constantes se irán guardando tus registros diarios y podrás revisarlos en forma de gráfica o tabla. En el formulario inicial podrás añadir tu información de registro y aportar más datos relevantes a tu perfil. Desde el icono de tu perfil también podrás modificar algunos datos o subir una fotografía identificativa. En el apartado Informes de consulta aparecerán los informes que se generen durante tus consultas en atención primaria. En Información educativa encontrarás una guía con información relativa a la EPOC y también sobre cómo identificarte en la aplicación. En la página de inicio, si pulsas en ajustes, puedes configurar una alarma que te recuerde completar el formulario diariamente. En la guía de usuario encontrarás información relevante sobre cómo autentificar la app, cómo empezar a usarla y las instrucciones para realizar un seguimiento diario. Y por último, en la parte baja, hay un botón para llamar directamente a salud responde si lo necesitas. El objetivo de la telemonitorización es mejorar la calidad de vida de los pacientes con EPOC, al tiempo que reducir las agudizaciones de la enfermedad y, por tanto, los ingresos hospitalarios y costes sanitarios.